Hola, soy Silvan Estrada y les voy a presentar una playlist de música mexicana que ha marcado mi vida. Lamento Jarocho, de Toña la Negra, es de las canciones más, yo creo que más importantes para mí ahora mismo, porque Toña la Negra es de mis cantantes favoritas y es de Veracruz. Y esa canción me marcó mucho porque, no sé, como que Veracruz se vincula mucho con la alegría, la celebración, pero también tiene una parte como muy profunda y muy mágica y siento que esta canción como que justo retrata esa otra parte como del, pues eso, es un lamento, es casi como un rezo. Yo, que soy muy dramática, pues disfruto mucho que exista esa otra parte de Veracruz. Luz de Luna es de mis canciones favoritas, es de Álvaro Carrillo y Álvaro Carrillo sea probablemente mi compositor favorito. Él es de Oaxaca, pero Nati tiene una versión hermosísima esta que van a escuchar. Siento que Natalia hizo como un universo súper especial para esta canción, que es como tan dramática, pero a la vez es como un retrato súper claro. Es muy onírico también, la letra es así, alucinante, como de alguien que va arrastrando cadenas en la playa. Y siento que Nati logró hacer como un universo para toda esa locura, locura del amor. Y bueno, también me vinculo mucho con México, obviamente a través de Natalia y sobre todo con Álvaro Carrillo. Bueno, Brindo es mía. La incluí porque también creo que tiene como un sentimiento muy bonito de comunidad. Creo que México tiene mucho que ver con esto de generar comunidad, ¿no? Yo soy de un pueblo muy pequeño en el que todo el mundo nos conocemos. Y salí de ahí hace muchos años. Y siempre que me encuentro gente como de Veracruz o de mi región, hay como una suerte de, hay no sé, como de familiaridad, como de hermandad. Y en ese sentido, Brindo, para mí es como un reflejo como de la esperanza, de volvernos a encontrar, de nunca estar solos. Que tiene que ver también con la, pues eso, con la raíz y con la identidad. A la ventana Carolina, del David. Bueno, esa es de las primeras composiciones que escuché del David. Y siento que David es como ese gran compositor de canción mexicana de nuestros tiempos. Y yo, para mí, el David es eso, como un, como en su momento lo fue Agustín Lara o José Alfredo Jiménez. Es alguien que está como un poco sintetizando la realidad mexicana y poniéndola en canciones. Y a la ventana Carolina me parece una canción, pues no sé, muy bonita y como muy conmovedora. Y creo que justamente por David y por ese tipo de canciones fue que comencé a entender que la música mexicana también son otro tipo de cosas, ¿no? Son otro tipo de canciones que no necesariamente tienen que ser el folclor como lo conocemos. Los Tres Caballeros es mi trío, así mi grupo favorito del planeta. Tengo todos los discos en mi casa, siempre hubo los discos en CD y en vinilo. Y todas, todos esos boleros me encantan. Pero Noche No Te Vayas me parece una letra preciosa. Y siento que es como ese reflejo de la poética mexicana que tiene mucho que ver con el anhelo. Una foto preciosa de una, pues de una mexicanidad súper romántica y súper bonita. Y súper talentosa también, porque eran súper músicos. Yo creo que esta canción es de José Alfredo Jiménez. Y me encanta. Esta es de mis canciones más favoritas de la Chabela. La canta precioso. La canta en un punto intermedio de su voz, muy joven, ya con la voz súper cansada de adulta. Y me parece una canción preciosa y retrata mucho como esa mezcla entre romance, inocencia y humor que existe todavía como en la música más del norte, que es como muy romántica, pero siempre con un dolor casi gracioso. Y por eso la incluí, porque creo que es precioso tener como esa parte de México también en canción. Si me matan, es otra canción mía. Y creo que es una canción que completamente pertenece a México y a Latinoamérica. Porque es una canción que habla de lo duro que puede ser vivir y existir como mujer en un país como este. Pero al mismo tiempo es una canción en la que intento poner un poco de luz sobre la herida que significa la violencia de género. Y también es una canción que intenta hacer un bálsamo para recordarnos que siempre tenemos el poder, la virtud, de la esperanza, de la sororidad, de saber que nunca estamos solas. Y esta canción me parece muy pertinente en estos tiempos porque creo que hoy más que nunca necesitamos encontrar esa fuerza en la esperanza y combatir esa herida mexicana y latinoamericana, que es saber el miedo que puede significar vivir como mujer en estos países. ¡Gracias!